El Banco Central de Costa Rica puso en circulación una nueva moneda de 500 colones, conmemorativa al Bicentenario. Está compuesta por un anillo dorado y un núcleo plateado. Al girar la moneda, el valor 500 cambia a BCCR. Además, para el reconocimiento de la población no vidente, sobresale en alto relieve el número 500, las cinco barras en la parte inferior y el estriado discontinuo en el borde. ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. ¡Vásela! ¡Vásela! ¡Ouch! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Medio 4W. Vio que ya le envié el comprobante de pago por el celular. ¿Es que no me ha llegado la notificación del banco? Mejor deme un momento y reviso. Si usted debe recibir un pago por Simpe Móvil, ponga mucha atención y evite convertirse en víctima de estafa. Antes de dar por terminada una transacción, mejor tómese el tiempo para verificar el ingreso de los fondos en su cuenta y confíe únicamente en las notificaciones que le envía su entidad financiera. Es mejor perder un minuto que perder su dinero. José, necesito solicitar una certificación de pensión alimentaria, pero no sé cómo. Es muy sencillo. Se hace desde la página web del Poder Judicial. Ingresas a Trámites en Línea. Buscas la opción de Solicitud de Certificación de Pensión Alimentaria. Presionas Solicitudes Personales y llenas el formulario. Muchas gracias. Ahora mismo la solicito. Más información en la línea gratuita. 800-803-000. Poder Judicial. Fortaleza de nuestra democracia. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de mil colones ya están en circulación, con las mismas seguridades de última generación de los billetes de dos mil y cinco mil colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos. Coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla. El Banco Central de Costa Rica puso en circulación una nueva moneda de 500 colones conmemorativa al Bicentenario. Está compuesta por un anillo dorado y un núcleo plateado. Al girar la moneda, el valor 500 cambia a BCCR. Además, para el reconocimiento de la población no vidente, sobresale en alto relieve el número 500, las cinco barras en la parte inferior y el estriado discontinuo en el borde. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Despertar cada día, a empezar la música. Despertar cada día, a empezar la música. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Y hoy que estamos en nuestra sección Jornada Política, tampoco le decimos por quién votar. Su voto vale, dele valor a su voto. Yo no me cansaré de repetirlo, lo he dicho y lo voy a volver a decir hoy. Si usted está satisfecho con el gobierno anterior del PAC y con el gobierno actual del PAC, vote por el PAC. Así de sencillo. Si le cumplió, vote por el PAC. Si usted se siente defraudado por los gobiernos del PAC, no vote por el PAC. Si usted se siente defraudado por esos diputados que llegaron a tocar la puerta de su casa para ofrecerle... Vamos a trabajar en la seguridad, vamos a trabajar por la niñez, vamos a rescatar a los habitantes de la calle para ponernos a trabajar y reinsertarlos a la sociedad. Vamos a hacer nuevas obras de infraestructura, sin cochinadas y sin cochinillas y sin diamantes, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. Y si todo eso no se cumplió, si esos que llegaron a tocar la puerta de su casa, a tomarse fotos con abuelitos, con niños, con ustedes, lo traicionaron, la traicionaron una vez que llegaron a la Asamblea Legislativa, no vote por los mismos. Cambie. Tenemos que darle valor a nuestro voto. El político, aquella diputada que actualmente todavía está en la Asamblea Legislativa, esperemos que nunca regrese, que dijo que los políticos no le tenemos miedo al pueblo, así despectivamente. Definitivamente hay que demostrarles que no le tengan miedo, pero tenganle respeto al pueblo. Ténganle respeto al voto de nosotros los ciudadanos. Así es que yo los invito para que hoy, una vez más, en jornada política aquí en Horizontes, escuchemos una opción más dentro de las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el próximo 6 de febrero del 2022. Escuchemos con atención y solamente teniendo la información a mano, de primera, usted podrá decidir. ¿Quién decide? Usted. ¿Por quién va a votar? Por quien usted quiera. Por quien encuentra afinidad. Nunca vamos a encontrar un candidato 100% afín a la personalidad suya, mía y a la de todos. Lo que buscamos son puntos de encuentro. En la medida que busquemos puntos de encuentro y que tengamos una hoja de vida de trabajo, una hoja de vida que no sea de traición, de cochinadas, de cochinillas, de diamantes, etcétera, etcétera, en esa misma medida se puede ganar la confianza de nosotros los ciudadanos. Antes de iniciar, le recuerdo, usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro de Costa a Costa y de Frontera a Frontera. También nos puede escuchar, si tiene que apartarse de su aparato de radio, a través de nuestro Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, informaciones que nuestro compañero Luisito va publicando y le da clic a un link que le hemos dejado ahí. Con solamente eso ya usted nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Ya lo saben, visiten la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, dele seguir, dele me gusta. Y, por último, como promovemos la participación ciudadana, como ustedes son actores importantes en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, los invitamos a que se manifiesten libre, abierta y educadamente a través de nuestra línea de WhatsApp 83414142. Si todavía no lo tiene, agréguenos en este momento. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Gracias, gracias amigos, por la participación de todas y todos. Ahora vamos a ir leyendo los mensajes, ya tenemos una gran cantidad, pero no vamos a atrasar más a nuestro invitado de hoy. Él es candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Frente Amplio, de profesión politólogo, el doctor Gerardo Hernández Naranjo, nos viene a hablar sobre las propuestas para sacar adelante a Costa Rica por parte del partido Frente Amplio. Doctor Gerardo Hernández Naranjo, candidato a la segunda vicepresidencia por el Frente Amplio, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con ustedes y escucharle cuáles son sus propuestas para ver si algunos de los oyentes le otorgan el beneficio de ese voto que yo estoy diciendo que hay que darle valor y hay que defender. Bienvenido, doctor Hernández. Muy buenos días, don Edgar, a usted, al equipo de producción de Horizontes, y a todas las personas que nos siguen, que siguen este programa. Un gusto estar de nuevo por acá. Ya hemos conversado varias veces sobre diferentes temas, incluyendo el tema que hoy pareciera ser, según la última encuesta, la mayor preocupación de la ciudadanía, que es el tema de la corrupción. Así que, a la orden, para conversar y compartir con su audiencia algunas de las propuestas que tenemos para nuestro próximo gobierno. Será un gobierno distinto a lo que hemos venido viendo, aunque sabemos que los retos que tiene este país son muy grandes y que requieren el concurso de muchos actores y de muchas fuerzas políticas. De manera que, más allá de los temas específicos, tenemos un gran reto de gobernanza. Es decir, de contar con un liderazgo capaz de generar acuerdos, capaz de generar negociación, capaz de escuchar a distintos sectores para la toma de decisiones. Y ese sería, digamos, un primer elemento que quisiera señalar sobre nuestro candidato presidencial, el diputado actualmente, José María Villalta, que ha sido reconocido reiteradamente en los últimos años como el diputado más productivo. Y en la Asamblea Legislativa no se puede ser productivo o productiva como diputado o diputada si no se negocia, si no se construyen acuerdos. Y en el caso de él, con más razón, tratándose de una fracción de una sola persona. Entonces, eso quisiera señalar en primera instancia como una fortaleza importante del Frente Amplio en cuanto a la capacidad de negociación, de escucha, de construcción de acuerdos de nuestro candidato a la presidencia, el diputado actualmente, José María Villalta. Esto me parece muy importante señalarlo porque un reto político fundamental de este país es construir gobernabilidad y construir gobernanza. E insisto, eso solo se hace abriendo espacios de negociación, abriendo espacios de articulación y asumiendo que se requiere la participación de muchas fuerzas políticas, sobre todo teniendo en cuenta este contexto de fragmentación de nuestro sistema de partidos con una gran cantidad de aparentes opciones, ¿verdad? Porque realmente opciones reales no hay tantas. Hay muchos nombres, hay muchas etiquetas, hay muchas marcas en juego, pero opciones reales son pocas y el Frente Amplio es una opción efectiva, segura y digamos ya con experiencia para gobernanza. Son las palabras de inicio del doctor Gerardo Hernández Maranjo, candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Frente Amplio. Usted está escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy en nuestra sección Jornada Política. Una sección diseñada para que usted, amiga oyente y usted, amigo oyente, pueda escuchar a diferentes personas que proponen sus nombres para llegar a puestos de mando desde el Poder Ejecutivo. Hemos tenido diferentes candidatos y vamos a seguir teniendo diferentes candidatos. Aquí no estamos ni con la derecha ni con la izquierda, estamos al centro, estamos por Costa Rica. Hemos decidido, el equipo de trabajo de Horizontes, en traer a todos aquellos que puedan exponer de manera seria, porque de los 27 hay algunas personas que, no sé, más que una candidatura, por lo menos desde nuestro punto de vista no tienen nada que ofrecer, no vamos a traer a esas personas, pero sí vamos a traer a la gran mayoría de personas serias, personas responsables, que pueden ofrecerle sus puntos de vista de manera franca, directa y transparente a través de este espacio de Cultura Ciudadana, como es el programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Más de 15 años nos respaldan, más de 22 mil seguidores en Facebook que tenemos, gracias a ustedes, más de 168 mil personas alcanzadas. Cansadas amanecimos hoy, según los datos que nos da Facebook, ustedes son actores importantes, ustedes saben que van a celebrar con nosotros la primera semana de febrero, casualmente, los 16 años de Horizontes, y hemos siempre mantenido nuestro logo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Tengamos cuidado con algunos directores y directoras de medios de comunicación que un día sí y otro día también. Hay uno que, bueno, pareciera que es este, seguramente por la cercanía de Zapote, como que está permeado totalmente del PAC, pero hay otros que disimuladamente siempre vienen a tratar de llevar agua a sus molinos. No permita eso, no permita que la engañen, que lo engañen. Usted es quien decide. Escuche todas las opciones, analícelo si quiere en familia, con sus amigos, o solita o solito, y al final usted decide. Propuestas para sacar adelante a Costa Rica. Hoy está con nosotros el doctor Gerardo Hernández Naranjo, candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Frente Amplio, que lleva como candidato a la presidencia al actual diputado José María Villalta. Lleva también en la primera vicepresidencia a doña Patricia Mora, que fue diputada, y don Gerardo, que es politólogo de profesión. Él es un intelectual que ha venido a ofrecer su nombre en la segunda vicepresidencia con la finalidad de sacar adelante a Costa Rica con diferentes propuestas, que ya lo vamos a oír. Vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que nos vienen ingresando acá a través del WhatsApp, 83, si no lo tiene, agréguelo, 8341-4142. Buenos días, don Edgar, y al invitado. ¿Cómo ven los valores de iglesia y la ciudadanía? Los logros de nuestro país. Gracias por el programa Horizontes, porque opinar en otro medio no se puede ingresar. Muchas gracias, dice don Jorge Ramírez. Con mucho gusto, don Jorge. Gracias, dice por acá el amigo Hakuna Matata. En esta foto vemos a doña Ligia Fallas, Patricia Mora Castellón, miembros de sindicatos del ICE celebrando temas de Nicaragua allá por el 2015. Nos está enviando la información Hakuna Matata. Ahora se va a referir también a eso, don Gerardo. Aquí vamos a leer todos los mensajes con total transparencia, mientras sean así, con todo respeto. Dice por acá, vamos a ver, Luis Delat, dice buenos días, aquí en sintonía. Yo por mi parte estoy decepcionado por el voto que le di al PAC, pero eso me hizo reflexionar, a informarme bien de los candidatos aquí en sintonía desde Coronado. El licenciado Marco Bahía Chavarria dice en sintonía desde Heredia, atento a la exposición del invitado. Saludos a todos los amigos de Horizontes. Catia desde San Pablo Heredia dice, hola, buenos días, amigos de Horizontes. Felicitarles una vez más por los temas y la jornada política. Para el doctor Hernández, ¿qué acciones para lidiar con el monstruo de la corrupción que carcome la patria? Esa sería mi pregunta, le dice Catia desde San Pablo Heredia. Gracias, Catia. Doña Anabel Silesky dice, buenos días, equipo de Horizontes. Seguimos escuchando e informándonos para tomar buenas decisiones. Gracias, aquí estoy atenta desde las montañas de Cartago, que amanecieron benditas como siempre, bañadas de sol. Gracias, doña Anabel Silesky. Adelicio Valverde dice, interesantísimo el programa. Víctor dice, siempre con la oreja, con la oreja puesta en el programa. Víctor Aguilar desde Coronado. Gracias, don Víctor. Así es, hay que escuchar bien. Ricardo Monge, qué bueno, necesitamos escuchar más propuestas. Joaquín, buenos días, ya en sintonía. Porfirio Joaquín, él lo escribe como. Bendiciones para todos. Manrique también. Dice que no le agrada mucho el tema. Está bien, está en su derecho, don Manrique. Aquí tenemos para todos, como en Botica, de todos los colores, de todos los sabores. Y por eso hemos invitado y seguiremos invitando a diferentes grupos ideológicos, diferentes tendencias. Pero todo por Costa Rica. Costa Rica debe estar en el corazón de todas y todos. Al fin y al cabo, lo que se va a decidir es el futuro de la patria. Y lo que no queremos, lo que no queremos, sinceramente, hablando transparentemente, que es lo que nos toca a nosotros como medio de comunicación, no queremos más desastres como los que estamos viviendo. No queremos pornografía para los niños. No queremos gobiernos con 1, 2, 3, 4, vineando su vida, la vida mía, la vida de todos. No queremos gente recopilando datos, quién sabe con qué fines. No queremos ese tipo de situaciones. No las queremos en Costa Rica. Morán dice, los felicito por el programa. Pregúntale al invitado sobre las relaciones que tienen ellos con los chavistas venezolanos. Y al gobernar, la pregunta es, ¿serían ellos iguales? Muchas gracias, dice Morán. Gracias, Morán. Echa su pregunta, no se preocupe. Aquí vamos a leer todas. Saludamos por acá a don Holman Briseño Fallas, allá en la zona de Ciudad Quesada. Saludos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, anteriormente trabajador de la Fiscalía. Un gusto saludar a los trabajadores de la salud, allá en el Hospital Blanco Cervantes, que nos dicen, estamos en sintonía. Y hablando de médicos, también al doctor Eduardo Blanco, en el Hospital de Cartago, que está en sintonía. Y al doctor Álvaro Salas Mejías, allá en la clínica Betel. Doctor, hablemos acerca de... Bueno, hoy salió una encuesta, que ahora vamos a hablar un poquitito de la encuesta que salió. Una encuesta que realmente arroja a lo de ir adelantando, para que los oyentes... Si quiere empezamos por ahí, más bien con la encuesta. Ah, ok, empecemos por la encuesta. Dice que Figueres bajó de un 19% según la encuesta del CIEP de noviembre, de fecha de hoy, fecha 24. Esta encuesta viene saliendo. Es una encuesta realizada por el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Es una encuesta seria, responsable, científica. Figueres baja del 19% al 13%. El Inet Saborío sube del 8% al 10%. José María Villalta pasa de un 4% al 6%. Fabricio Alvarado, de un 5%, baja a un 4%. Y Rodrigo Chávez, de un 3%, sube a un 4%. El resto tienen un 1% o menos. Es decir, el asunto está por aquí en estos nombres. Hablemos un poquitito en cuanto a esta encuesta. La escuchamos con mucha atención. Gracias. Sí, por eso decía que no hay tantas opciones. En realidad, la mayoría de los veintipico partidos están en el margen de error o con porcentajes de uno o menos. Entonces, yo creo que es importante para la ciudadanía ponernos a pensar o invitarles a reflexionar sobre cuáles son las opciones reales, digamos, o con posibilidades de ejercer gobierno y elegir, ojalá también, una buena representación parlamentaria. Nosotros, desde el Frente Amplio, pues estamos muy contentos porque, como usted se habrá dado cuenta, y la audiencia de nosotros no hemos derrochado los miles de millones que ya otros partidos han derrochado, que además van a ser finalmente pagados por todas y todos, en propaganda que no le ha gustado. Por los resultados, podemos decir, que no le ha gustado a la ciudadanía, puesto que además hay un dato interesante, que suben las personas indecidas. Es decir, aquí hay candidatos y candidatas que llevan meses, casi años, haciendo campaña y no están logrando, digamos, la atención que buscan de parte de la ciudadanía. Y, obviamente, también yo creo que la encuesta refleja justamente esa sensación de hartazgo con el tema de la corrupción, que pasa a ser el principal tema de preocupación de la ciudadanía. Entonces, en el caso de Figueres, yo siento que se lo trajeron abajo unas señoras del mercado y unos diamantes. Y eso tiene que ver con esa caída. Hasta ahora, Figueres había más o menos sostenido. Sabíamos que estaba estancado, no crecía, ¿verdad? Después de meses y muchos millones inventidos, no crecía y seguía siendo el candidato con unas percepciones más negativas. Pero ahora lo que estamos viendo es que ya no solo tocó techo, sino que tocó tan fuerte ese techo que va para abajo. Y en el caso del INE va subiendo un poquito. Pero recordemos que estos dos partidos, el PLN y el PUSC, son los responsables justamente de haber enquistado la corrupción en la función pública. El viejo bipartidismo. No podemos dejar de olvidar o olvidar esos grandes escándalos que año tras año, administración tras administración, se dieron en este país, desde el Fondo de Emergencias allá, en el caso de Luis Alberto Monge, los fondos de FODESAF, ICE Alcatel, Caja Fichel, más recientemente La Trocha, el tema del Banco Anglo. Podríamos hacer una larga lista de casos de corrupción que se dieron durante los gobiernos del PLN y el PUSC, que son los partidos, y eso explica un poco por qué están en primer lugar, más viejos, de más tradición, de más presencia, y por eso digo que están en este momento como encabezando. Pero a propósito de la principal preocupación de la ciudadanía, yo creo que no podemos olvidar eso. Y al mismo tiempo, en el caso del PAC, pues ha sido el hecho de que Valder Ramos esté en 1%, implica que esas promesas de cambio y de supuesta lucha contra la corrupción no fueron logradas y hay una gran decepción con el gobierno o los gobiernos del PAC con los últimos casos. Pero bueno, lo cierto es que aquí en el último escándalo, los últimos escándalos de corrupción han golpeado fuertemente al PLN y a su candidato. De nuestra parte estamos muy contentos porque sin haber hecho justamente ese gasto excesivo de campaña y sustentando nuestras propuestas también en un excelente trabajo parlamentario que ha hecho nuestro candidato a la presidencia, ¿verdad? Estamos logrando un reconocimiento creciente en el electorado y eso pues nos tiene muy esperanzados como también nos da mucha esperanza y alegría cuando salimos a las comunidades este fin de semana estuvimos en Canajuela hemos ido a Cartago ahora el próximo fin de semana vamos para Limón estamos visitando distintas localidades y en todas las partes encontramos una disposición muy positiva para escuchar un reconocimiento al trabajo de nuestro candidato presidencial José María Villalta un gran respeto hacia ese trabajo tan tan riguroso y tan productivo que él ha hecho incluso de personas que no necesariamente simpatizan con el partido ¿verdad? entonces estamos muy contentos de ir subiendo en las encuestas y vamos vamos a seguir subiendo pronto alcanzaremos a Linet y probablemente también a Figueres para poder llegar a la segunda ronda entonces muy agradecidos y muy contentos con esos resultados y pronto también vamos a empezar a hacer un poquito más de campaña en el sentido más clásico con algunas comunicaciones algunos productos de comunicación que nos van a permitir también posicionar mejor nuestras propuestas además vienen importantes apoyos de distintos sectores que se van a ir dando a conocer porque digamos que el Frente Amplio está siendo reconocido por muchos actores sectores y ciudadanía como la mejor opción a nosotros nos dicen muchos ustedes son lo último que queda o sea es como la última esperanza nos dicen cuando comenzamos en los mercados en los parques o cuando visitamos las casas y eso nos tiene por supuesto muy contentos pero al mismo tiempo estamos asumiendo con mucha responsabilidad ese apoyo que estamos obteniendo de parte de la ciudad excelente son las palabras del doctor Gerardo Hernández Naranjo candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Frente Amplio estamos escuchando parte del análisis de la encuesta que salió hoy de un estudio de opinión de la Universidad de Costa Rica donde realmente notamos notamos cambios muy grandes después de los últimos escándalos aquí vamos a escándalo de día y por medio vamos a ver el MEP qué escándalos nos tiene para esta semana que todavía no termina les repito los datos antes de ir a la pausa que tenemos que ir a una pausa con la encuesta así rápidamente y para las personas que quieran la encuesta desde ya les vamos a ofrecer como siempre aquí compartiendo información si usted amiga oyente usted amigo oyente quiere tener la encuesta completita envíenos un whatsapp al 83414142 83414142 nada más diga ahí encuesta o por favor mándeme la encuesta y con mucho gusto se la vamos a hacer llegar esto es con la finalidad de informar adecuadamente nos interesa que usted tenga la mayor cantidad de información ya lo saben piden la encuesta al whatsapp 83414142 y nuestro compañero Luisito les va a estar enviando la encuesta directamente a su teléfono whatsapp bueno ya empezó aquí encuesta 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 piden la encuesta a través del whatsapp 83414142 les leo así por encimita unos datos pero hay que leerla con calma figueres baja del 19% al 13% en esta encuesta del CIEP de la universidad de Costa Rica que salió el día de hoy linet saborido sube de un 8% a un 10% ahí está el bipartidismo en los dos primeros lugares José María Villalta pasa de un 4% a un 6% con el partido frente amplio vamos a ver Fabricio Alvarado de un 5% a un 4% y Rodrigo Chávez sube de un 3% a un 4% el resto de los partidos tienen 1% o menos es decir aquí lo que están apuntando los partidos es a la segunda ronda y cualquiera de estos que acabo de leer cualquiera de estos que acabo de leer si llegan dos partidos que llegan a la segunda ronda ahí se va a estar decidiendo vamos a ver cómo estará el asunto entre figueres linet saborido José María Villalta Fabricio Alvarado y Rodrigo Chávez vamos a una pausa y cuando retornemos venimos con algunas de las consultas que nos han hecho a través del whatsapp 83414142 recuerden quiere usted la encuesta envíenos un whatsapp al 83414142 y le vamos a compartir este documento público con la finalidad de que ustedes y nosotros tomemos las mejores decisiones retornamos y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge usted se amputaría un dedo para tener una moto pues les cuento que eso se hacía allá en los años 70 en la zona de Coto en el sur porque alguien descubrió a raíz de un accidente que el INSS pagaba de indemnización por un dedo índice precisamente lo que costaba una motocicleta nueva así no era difícil encontrarse al que venía estrenando moto con la mano vendada que locura podría pensar la mayoría pero es que el deseo de tener más en algunos se vuelve una enfermedad pierden la perspectiva y hacen lo que sea necesario para obtener lo que desean porque alguien con un puesto político de años con un nivel respetable se juega todo eso a cambio de dinero pues muchas veces no es por el dinero es por lo que éste puede comprar y es que desgraciadamente el poder hay que comprarlo llámese como sea gastos de campaña aporte para la diputación necesidad de publicidad etc y si faltan recursos entonces se entra en el pecado y a veces ni cuenta se da vean que un candidato actual a la presidencia dijo que era lógico que sus candidatos a diputados pusieran 7 millones de colones cada uno para financiar la campaña que eso no era nada si se va a ganar 4 millones mensuales durante 48 meses ahí de forma muy espontánea soltó lo que es pensamiento usual en muchos políticos invierto en la campaña obtengo poder con el poder retribuyo al que me ayudó y así me vuelve a ayudar en el futuro para llegar más alto etc etc ahora veremos a muchos políticos por la calle con una mano vendada si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos que hago si olvide mi usuario y contraseña del poder judicial y necesito hacer un trámite en línea es muy sencillo puede recuperarlos ingresando a la página web del poder judicial es un procedimiento seguro donde le enviarán los datos al correo que usted tiene registrado en la institución recuerde su usuario y contraseña son para uso personal no los comparta con otras personas más información en la línea 800-800-3000 poder judicial fortaleza de nuestra democracia ¿cuál realidad deseamos? está en nuestras manos vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico los residuos de alimentos coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos limpiemos la grasa de los sartenes y ollas estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos usted decide el agua es vida cuidémosla el Banco Central de Costa Rica puso en circulación una nueva moneda de 500 colones conmemorativa al bicentenario está compuesta por un anillo dorado y un núcleo plateado al girar la moneda el valor 500 cambia a BCCR además para el reconocimiento de la población no vidente sobresale en alto relieve el número 500 las 5 barras en la parte inferior y el estriado discontinuo en el borde diviértete junto a tu familia sin preocupaciones afílate a emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas un médico a tu lado retornamos retornamos a Horizontes su programa de Cultura Ciudadana hoy dentro de la sección Jornada Política nos acompaña don Gerardo don Gerardo Hernández con don Gerardo estamos hablando acerca de la importancia con el doctor Gerardo Hernández Naranjo candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Frente Amplio estamos hablando acerca de los resultados de la encuesta como han resultado unos salpicados y otros bañados completamente por los escándalos de cochinillas cochinadas diamantes etcétera etcétera y ojo y ojo que no quisieron continuar con la investigación en la asamblea legislativa de aquellos este diputados que le ponían alfombra roja a algunas personas con dinero de dudosa procedencia aparentemente del narcotráfico y cerraron esa comisión decidieron no investigarse no te investigo no me investigas y todo el mundo callado y el pueblo ignorado totalmente aquí sinceramente ustedes y nosotros tenemos que seguirle pidiendo cuentas a las personas que ponemos en el poder y no se vale seguir votando por los mismos cuando esos mismos lo han venido traicionando a usted amiga a usted amigo le quitan las oportunidades de educación a su hijo a su hijo andan vineando y visgoñando la vida privada de ustedes los comercios pasen por la avenida segunda por la avenida cuarta de san jose vayan por el centro de la juela de heredia en puntarenas negocios con cortinas cerradas se alquila se alquila se alquila se alquila la economía no despegó nunca han demostrado una ineptitud y una incapacidad tremenda para manejar el país así es que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decidir se está decidiendo el futuro de costa rica el futuro de costa rica es lo que se decide con su voto a las personas que están pidiéndonos ya les vamos a empezar ya se empezó a enviar ya luisito nos dijo todo aquel que quiera tener esta última encuesta que salió hoy envía un mensaje con la palabra encuesta al whatsapp o pídala al whatsapp 83414142 y con mucho gusto le vamos a enviar la encuesta para que usted se informe adecuadamente y que tenga más elementos y no trague cuento con aquellos medios de comunicación que quieren decirle a usted por quien votar don Gerardo hay algo que nos están diciendo por acá dice por acá que si usted podría hacer un comentario en cuanto al caso de Fabricio Alvarado dice por tratarse del tema de la pornografía pensábamos algunos como en mi caso y en mi familia que Fabricio Alvarado iba a explotar este tema y que entonces él se iba a beneficiar hablando hablando en contra de la pornografía y que se iba a beneficiar pero vemos que más bien bajó Fabricio Alvarado será que ha sido muy tenue o será que ya la gente está cansada de Fabricio Alvarado sobre todo ahora que quiere ir a la segura lo leo como lo ponen que Fabricio Alvarado quiere ir a pegarse de la URE desde desde una diputación le dicen por acá en el caso de Rodrigo Chávez dice viene subiendo poco a poco y la pelea de Rodrigo Chávez la tiene muy clara nos dice un señor por acá que evidentemente va con Rodrigo Chávez por el mensaje que voy a terminar de leer dice Rodrigo Chávez la tiene muy clara él lo que le interesa es estar en la segunda ronda ya en la segunda ronda las personas que tienen más cola más cola y más rado que la imagen van a perder y Rodrigo Chávez resultaría ganador ese es mi candidato dice el amigo que nos escribe bueno don Andrúbal Campos Vargas Vargas Campos perdón nos saluda a toda la audiencia de Horizontes perdón Javier Murillo también dice buenos días ya le vamos a mandar la encuesta dice por acá el doctor Carazo dice definitivamente ustedes están haciendo patria hay que escuchar todas las opciones que tenemos lo que hemos tenido hasta el momento se los dice un adulto mayor ha sido un desastre y los últimos no podemos ni se diga nos están matando de hambre algunos medio vivimos y otros han tenido que cerrar los negocios como dicen ustedes no hay oportunidades quieren quieren vamos a ver quieren desaparecer a los pequeños y medianos y aquí la cuchara grande solamente para los más ricos don Gerardo que podemos hablar en cuanto a un poquito más de este caso bueno obviamente en este caso voy a hacer una opinión política como candidato más que politológica sí pero lo que yo percibo en lo personal sobre Fabricio es que ha intentado ser tanto ser otro Fabricio que ya no sabemos qué es o quién es en este caso o sea conocimos el Fabricio hace cuatro años y ahora parece que él se quiere mostrar como que es otro ¿verdad? y entonces yo creo que la ciudadanía percibe eso porque hay una una transformación supuestamente ¿verdad? que él dice que ya no los temas que hace cuatro años ya no son el centro que está enfocado en otras cosas entonces yo creo que se percibe como una una falsedad y la ciudadanía es muy asiática en cuanto estos giros donde se trata de maquillar la imagen el mensaje y sabemos que hay una agenda finalmente detrás de él ¿verdad? que es la agenda de los grupos neopentecostales una persona que que ahora no ya desde hace mucho tiempo se ven a propósito los vínculos con la ultraderecha de Bolivia de Chile de otros países de América Latina que es la misma tendencia digamos de Bolsonaro y otros políticos que han causado realmente estragos en América Latina entonces yo lo que percibo y es una opinión personal es que él tratándose de maquillar como una persona distinta a la edad de cuatro años se ha desdibujado y pues eso no genera confianza lo del MET que se ha mencionado sí yo creo que es importante ponerle atención a los escándalos pero como ejercicio también de participación y de responsabilidad ciudadana es importante ir más allá de los escándalos a mí me parece que son errores esto de la publicación de ese texto en la página igual que lo de las pruebas al faro pero el mayor problema no está ahí el mayor problema es el apagón educativo el apagón y las consecuencias que ha tenido la gestión del sistema educativo en este gobierno y ahora durante la pandemia o sea estamos teniendo un rezago educativo muy fuerte que va a tener implicaciones para las futuras generaciones a nivel de oportunidades de acceso a empleo de movilidad social de inserción en el mercado laboral etcétera y también digamos finalmente de la formación de ciudadanos y ciudadanas que sean más críticas para poder participar también en los asuntos públicos entonces yo quisiera decir que sí está bien señalar esos escándalos esos errores pero pongámosle atención a lo que ha señalado el informe del estado de la educación donde están los problemas estructurales fuertes que tenemos que enfrentar y en ese sentido el partido frente amplio está planteando que hay que declarar una emergencia nacional en el sistema educativo para que podamos juntar recursos de muchas instituciones y llamar a un gran acuerdo nacional como bien lo señala el informe del estado de la educación para poder salir de ese bache en que nos encontramos con nuestro sistema educativo entonces llamo la atención en ese sentido de ver si el escándalo pero que es lo que hay detrás igual con el tema de la corrupción y si me permite quisiera ahondar un poquito en esto de Edgar adelante que es fundamental nosotros en el plan de gobierno tenemos un capítulo especial orientado a el tema de la corrupción que se llama transparencia y lucha contra la corrupción que tiene varios varias propuestas y varios ejes uno es construir la primer política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción tomando como base un esfuerzo que se hizo recientemente por varios actores bajo liderazgo de esta ONG que es Costa Rica íntegra que es el capítulo Costa Rica de transparencia internacional que formularon la primera estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción la ENIP entonces con eso nosotros decimos eso tenemos que digamos tomamos la estafeta y vamos a hacer una política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción de manera que esté integrado la gestión pública a esto porque ahorita todo el mundo habla de que hay que combatir la corrupción pero no se ha integrado el gobierno anterior la ocurrencia que tuvo fue nombrar a los garantes éticos bueno a todas luces eso no funcionó garantes éticos pueden estar ahí observando vigilando y después decir cuando ya la cosa está consumada que mal que pasó esto pero bueno lo que nosotros estamos diciendo es que la lucha contra la corrupción debe ser un eje del próximo gobierno e incluso planteamos nombrar a una persona en calidad de ministro o ministra responsable de la ejecución de esa política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción ¿verdad? una especie de ministro o ministra sin cartera pero que efectivamente sea un eje de gobierno porque la corrupción está tan enquistada en distintas formas en las instituciones públicas y hay que decirlo también no es un asunto solo de las instituciones públicas es un asunto de actores privados que quieren lucrar con las finanzas públicas ¿verdad? y en ese sentido dentro de esa política y de esos esfuerzos queremos convocar a todos los actores privados es decir a las cámaras empresariales a LOCAET a Horizonte Positivo a la red empresarial por el desarrollo a todos los actores de a las cooperativas que son digamos sector privado a que hagamos un compromiso un compromiso nacional y a que ellos desde el ámbito privado contribuyan también a esradicar la corrupción porque bueno vemos hoy MECO H-Solís muchas otras empresas privadas que son las que están propiciando desde el ámbito privado la corrupción y la pregunta es ok que están haciendo las cámaras empresariales ¿verdad? que están haciendo estas redes de poder económico para prevenir esa corrupción y también quisiera decir algo hay otro elemento de corrupción muy grande que es la evasión y la dilución fiscales ¿verdad? es decir al no pagar impuestos muchas de las empresas eso se convierte en un asalto un robo ¿verdad? a las finanzas públicas que es la buchaca común de la cual tenemos que sacar los recursos sobre todo para las personas que más lo necesitan en un momento don Edgar y estimados y estimados oyentes en que la pobreza ha crecido la desigualdad crece el desempleo crece ahora usted señalaba el cierre de comercios de pequeños comercios vemos a las grandes cadenas comerciales crecer tanto como a las pequeñas y medianas empresas cerrar puertos y pagando los precios que le da la gana al productor también que es lo más triste y pagando los precios que le da la gana a los productores entonces hay que equilibrar hay que equilibrar esto que está muy desequilibrado y para nosotros la prioridad es justamente las personas trabajadoras y las personas de pequeña y mediana empresa porque en este país se sigue viendo también hacia a que vengan las grandes transnacionales ok y además la forma de saber que ustedes venga y no pague impuestos pero entonces de donde salen los recursos públicos bueno del IVA que todas y todos pagamos de impuestos al salario del impuesto sobre la renta que se le aplica a pequeñas y medianas empresas igual a los grandes o los grandes contribuyentes nacionales ¿verdad? por eso en el informe del Estado de la Nación hay un dato muy interesante y es que las empresas de zonas francas han logrado una recuperación después de la pandemia mientras que el resto de la economía no crece al mismo nivel pero es que hay una gran desventaja de quienes están en el régimen definitivo que son la inmensa mayoría de la economía y estos otros estos pequeños segmentos de la economía pero que goza de grandes privilegios fiscales como es el caso de las zonas francas que yo quiero decir bueno zonas francas tienen también muchas ventajas en términos de empleo y tienen efectos económicos o macroeconómicos pero esa es una parte pequeña de la economía en comparación con el gran sector de producción de bienes y servicios que es lo que se llama el régimen definitivo que es todo lo que no está en zona franca entonces ahí también hay que generar equilibrio entonces yo lo que quería decir es que en esta política nacional para la contra la corrupción hay también una serie de medidas de reforma que se están proponiendo a la ley contra la corrupción y el desmeccionamiento nos queda un minuto un minuto de programa yo le pediría don Gerardo más bien me disculpa que lo interrumpa no es para darle la oportunidad pídale directamente el voto el voto a los oyentes de Horizontes para el partido Frente Amplio tiene un minuto para que usted le pida ese voto a los costarricenses doctor Gerardo Hernández Naranjo por el partido Frente Amplio cuyo candidato a la presidencia es José María Villalta adelante bueno sí muchas gracias don Gerardo por supuesto que me hubiera gustado poder atender algunas de las otras consultas que nos estaban haciendo las personas oyentes lo volvemos a invitar excelente quedo atento y a la orden gracias no llamar a las personas que nos escuchan y a la ciudadanía decirles que respetamos mucho respetamos mucho la inteligencia de este pueblo respetamos mucho la capacidad crítica que cada vez va adquiriendo más la ciudadanía y creemos que es evidente y necesario para este país no volver al pasado con los partidos tradicionales que han enquistado la corrupción sistémica en nuestro país eso sería un retroceso volver al plus sería un retroceso ya es evidente que hay un rechazo al PAC también por los resultados que ha tenido en los últimos gobiernos y con todo respeto nos proponemos con como una opción digamos íntegra para ejercicio de gobierno y comprometida con las mayores necesidades de la población que está en mayor situación de desventaja el tiempo nos ganó este programa completito estará en unos minutos en el Facebook del programa Horizontes Costa Rica nosotros regresamos mañana a 7 y 20 de la mañana gracias a todos y ya les vamos a enviar la encuesta a los que la pidan al 83414142 buenos días el Banco Central de Costa Rica puso en circulación una nueva moneda de 500 colones conmemorativa al Bicentenario está compuesta por un anillo dorado y un núcleo plateado al girar la moneda el valor 500 cambia a BCCR además para el reconocimiento de la población no vidente sobresale en alto relieve el número 500 las 5 barras en la parte inferior y el estriado discontinuo en el borde ¿cuál realidad deseamos? está en nuestras manos vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico los residuos de alimentos coloquemos en el basurero como desechos sólidos limpiemos la grasa de los sartenes y ollas estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos usted decide el agua es vida cuidémosla el banco central de costa rica comunica que los nuevos billetes de mil colones ya están en circulación con las mismas seguridades de última generación de los billetes de dos mil y cinco mil colones que usted ya conoce para comprobar su autenticidad toque el relieve en el retrato mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y como cambia de color verde a azul la nueva serie de billetes de costa rica ya está completa los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas un evento adentro buenas te llamo del banco porque tu cuenta de simple móvil será deshabilitada a menos que me facilites unos daticos mire yo sé que el banco nos llama pidiendo datos si recibe un mensaje de texto o una llamada pidiéndole datos como su usuario o la clave de su cuenta bórrelo o cuelgue inmediatamente porque se trata de una estafa su entidad financiera nunca le solicitará información que permita el acceso a sus cuentas mejor desconfíe y evite fraudes ¿cuál realidad deseamos? está en nuestras manos vaciemos las aguas jamonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico los residuos de alimentos coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos limpiemos la grasa de los sartenes y ollas estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos usted decide el agua es vida cuidémosla recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa la voz médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de costa rica